En el tercer día de competencias del segundo torneo ITF Seniors Ciudad de Guayaquil, Copa American Express de Banco Guayaquil, se vivieron intensas emociones en cada uno de los partidos disputados. El primer cotejo fue un duelo de duplas ecuatorianas por la categoría 70 años, donde la pareja conformada por Miguel Jaramillo y Jorge Ponce, venció la dupla de Miguel Olvera y Danilo Carrera por dos sets de 6-4. Tranquilizamos bastante y los pudimos ganar en dos sets, jugamos bastante bien, los vi bastante fuertes, también muy seguros de sí mismos y sobre todo Miguel Olvera, que es una leyenda, pues conserva sus golpes y conserva su movimiento como siempre. Así que ha sido duro este partido. Jugar contra Olvera es muy difícil, por lo más difícil es llevarlo al paisano, pero ahí sacamos fuerza y seguimos adelante y lo saqué al paisano que se mide en Barrenaldo. En esta larga jornada de competencias se disputaron también las diversas modalidades de single masculino y femenino, dobles masculino y dobles mixto. El ecuatoriano Rafael Reyes de la categoría 35 años y la estadounidense Valvita Jones de la categoría 45 años damas, se van consolidando como los protagonistas de este certamen al estar invictos en cada uno de sus respectivos duelos. Reyes volvió a ganar en su segundo encuentro frente a su compatriota Julio Campuzano por dos sets de 6-4. Mientras tanto la norteamericana logró su tercer triunfo consecutivo luego de vencer a la peruana Paola Monjoy en dos sets de 6-0. En otro cotejo de dobles masculino, nuevamente Danilo Carrera compitió, pero esta vez junto a Pato Gálvez, en la categoría 65 años. Sin embargo, fueron derrotados por la dupla peruana conformada por Miguel Alarcón y Luis Bonifaz. El nivel, como antecedente, Salinas es muy bueno. Hay jugadores de alto nivel que han un amigo competitivo en este torneo y estamos gustosos de compartirlo y de compartir socialmente con nosotros. Soy nivel y sobre todo, como tú dices, recortiendo, haciendo amigos, ¿no? Que es lo más importante. ¿Y las instalaciones también se prestan para este torneo? Las instalaciones están magníficas, magníficas. Claro, están en plena construcción y todo club tiene que estar en desarrollo, lógicamente. Pero la cancha es espectacular. Un encuentro especial se dio en horas más tarde por la categoría 60 años damas, cuando se enfrentaron las hermanas argentinas Norma y Dora Romero. Encuentro que demostró el gran nivel y rendimiento físico por parte de ambas. En esta ocasión, fue Dora quien se llevó la victoria con sets de 6-3 y 6-2. Este jueves 20 de julio arrancan los cotejos de semifinales en algunas de las categorías presentes del certamen. Este torneo se hace posible gracias al gentil auspicio de American Express de Banco Guayaquil, Copa Airlines, Plaza Lagos, Direct TV, PlazaEcuador.com, KPMG, Real, NetLife, La Ganga y Zenefelder. Gracias. 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 Gracias.